Hola, nuevamente sean ustedes bienvenidos. Este es el curso para fomentar la lectura y la escritura. En esta oportunidad abordaremos un tema que es muy importante, que es acerca de los diferentes modos del discurso. Ya habíamos visto en oportunidades anteriores que los discursos se van estructurando desde el más pequeño, que son los morfemas, pasando por los fonemas, los grafemas, las palabras, las oraciones, los párrafos y los discursos. Un discurso que es entonces es la unión de varias oraciones y esas varias oraciones las organizamos en varios párrafos, en varias páginas y los discursos pueden ser orales o escritos. Cualquiera que sea la naturaleza del discurso, vamos a tener entonces que hay varias formas de presentarlos y esas cuatro formas principales de presentar el discurso son las que abordaremos a partir de este momento. El discurso entonces es un acto comunicativo, el acto comunicativo por excelencia, mucho más importante que la oración, ya que ésta implica solamente un pequeño enunciado. Y el discurso va a ser mucho más amplio, va a tomar varias oraciones para organizarlas, para presentarlas. Los discursos pueden ser de cuatro tipos, aunque algunos incluyen el conversatorio en otro tipo de discurso. Descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativos. Ninguno de ellos va a aparecer solito. Siempre, si yo estoy describiendo, voy a usar la narración, la argumentación y la exposición. Y así con todos los demás. Siempre va a haber uno que va a sobresalir, que va a primar. Y ese que prima es el que recibe el nombre entonces, ya sea narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. De manera tal que tenemos nosotros las formas de presentar un discurso y vamos a ver algunas estrategias y algunos elementos y cómo se clasifican ellos para que hagamos bien nuestro trabajo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para motivar a los estudiantes. Para despertar en ellos el deseo de escribir, el deseo de leer, de encontrar otras fuentes. Para que ellos no se queden simplemente con lo que nosotros les estamos diciendo. Venga, despierte, busque otra parte. Aquí hay otras oportunidades mucho mejores que las nuestras. Y si hacemos eso, vamos a lograr en ellos que tengan un alto sentido del compromiso y la responsabilidad. Y que la superación sea como que la meta que ellos tengan de primera mano. Para los modos del discurso, entonces vamos a iniciar con la descripción. ¿Qué es describir? Desde hace mucho tiempo hay una expresión que no pasa de moda. Describir es pintar con palabras. Es decir, cómo son las cosas, los objetos, las personas. Puede ofrecer información de personas, de lugares, de sucesos, de objetos. Y no tiene que ser científica. Aunque en algunos casos, como en los manuales de electrodomésticos, por ejemplo. Le dice el manual de la estufa. Conéctela a 110 voltios. Tenga presente la conexión a tierra. Esas son descripciones. Y le va mostrando a usted su estufa parte por parte. Pero no, la descripción no pretende ser científica. Puede ser real o fáctica. Lo importante es que quien la escucha o quien la lee, la encuentre creíble. Porque de esa credibilidad va a depender la ambientación de las acciones que están ocurriendo o que estamos mostrando. ¿Qué ideas podemos emplear o qué recursos para describir? Lo primero es emplear las palabras que sirven para darle una cualidad a algo o a alguien. Entonces, de una persona podemos decir que es cariñoso, tímido, que es inteligente, que es locuaz, que es fortachón, que es tosco, que es uraño. Esos son los adjetivos. Pero también podemos emplear las comparaciones. Ejemplo, negro como la noche. Su cara era esplendente. Podemos usar imágenes. Si yo digo, Héctor es un conejo. ¿Qué imagen mental estoy formando? Hombre, que Héctor o pasa comiendo todo el tiempo, pasa masticando algo. O tiene los dientes muy grandes. Los conejos son animales que los dientes les crecen durante toda la vida. Y siempre usted los ve haciendo esto en su boca. Para ellos ir limando los dientes. De lo contrario, no cabrían en su boca. Y hay veces que ellos no es que tengan hambre. Y los que hayan tenido algún conejo, le están dando algo y él lo masca, lo muerde y lo está botando por otro ladito. Entonces, esa imagen que se nos viene con esta oración es que Héctor o pasa comiendo o tiene los dientes grandes. En el otro ejemplo, Luisa es como una tromba marina. Mire, no deja nada bien organizado por donde ella pasa. Tumba, desordena, acaba, come, destruye. Luisa es como una tromba marina. Quizás muchos de ustedes han tenido entre sus discípulos algún estudiante que es así, como una tromba marina. No se está quieto. Daña y usted lo regaña 20 veces y 30 veces sigue dañando. Bueno, esas son las ideas que podemos emplear. También tenemos la metáfora. La metáfora es una comparación muy sutil. Por ejemplo, ya los hilos de plata asomaban por su cabeza. O entre sus labios lucía una hilera de perlas. Esas imágenes, esas metáforas, comparaciones y adjetivos son las que me van a servir para que mi descripción sea excelente. También puedo emplear las adivinanzas porque ellas van a ofrecer pistas. Y esas pistas son los detalles, son los aspectos que se necesitan para que la descripción sea eficaz. Cuando alguien comprende lo que estamos describiendo, es porque nosotros hemos hecho una descripción excelente. ¿Y cómo puede ser, hombre? Vamos a describir a una persona. Si describimos la parte física, la apariencia, eso se va a denominar prosopografía. Ya veremos unos ejemplos para que nos vaya súper bien. Ahora, si vamos a describir los rasgos morales o psicológicos o el etos de la persona, lo que ella lleva por dentro, la manera de ser, eso se denominará entonces etopeya. Pero cuando combinamos la etopeya y la prosopografía, entonces tenemos un retrato. Si tenemos un retrato, pues va a ser mucho más organizado y vamos a mostrar toda la parte, digamos, completa de la persona. Ahora, también se hacen autorretratos. ¿El autorretrato qué es? Cuando uno mismo se describe tanto físicamente como internamente. Normalmente, no es prudente que uno mismo se describa y se considere como es, porque uno va a hacer entonces una descripción laudatoria. O sea, nos vamos a alabar. Yo no voy a decir, mi mal genio es permanente. Ah, ah, cuando me estoy describiendo, soy cariñoso, soy amable, soy sencillo, soy un hombre bacano, vivo bien, me gusta que todos vivan bien. Cuando yo mismo me describo, no voy a decir que tengo mal genio, que tiro las cosas, que grito, que soy insoportable, que uso malas expresiones. Eso normalmente uno lo guarda para dentro de sí mismo. Ahora, también puede ser que cuando estemos describiendo a una persona, vamos a caricaturizarlas, vamos a exagerar los rasgos físicos o los rasgos morales. Entonces, en este caso, se denomina una caricatura. Y ella puede ser expresiva, o sea, escrita, o puede ser oral, o puede ser gráfica, con un dibujo. Un ejemplo. Veamos los ejemplos. Este pequeño texto está extraído de un libro de Michael Lende, llamado Momo, y hay una prosopografía. En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño, y tal vez podía asustar algo a la gente, que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de manera que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho o ya doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos, y también negros como la pez, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Aquí estamos haciendo la descripción de la parte externa, de la parte física de una niña que se llama Momo. Les recomiendo que busquen en cualquier biblioteca este texto, porque es un texto súper excelente para presentárselo a los jóvenes. Ahora, yo quiero mostrarles, este es el título de una prosopografía, que se llama Puro Amor, y la tenemos aquí en un CD, y quiero mostrárselos para que ustedes tengan la oportunidad de analizar. Primero les voy a mostrar aquí el texto, lo vamos a leer y luego lo escucharemos. Y usted me dirá, pero es que esa descripción que están haciendo ahí, la hizo un poeta. Todos nosotros llevamos un poeta por dentro, simplemente que a veces no lo dejamos salir. Lean ustedes junto conmigo el texto de Puro Amor. Dice que... Dice que esas cejas que tú tienes... Escuchemos entonces Puro Amor. Léanlo junto conmigo. Esas cejas que tú tienes son las cejas más bonitas. Y esa boca que tú tienes es la boca más bonita. Ese cuerpo que tú tienes, ay, mi querida muñequita, tu pecho es un manjar de frutas. Tu ombligo es una copa de oro donde yo tomo tu amor. Hasta ahí dejamos la parte de esta prosopografía para que la escuchemos en otra voz, mucho más agradable que la mía. Y encontrarán ustedes, bueno, hay formas diferentes de presentar una descripción prosopográfica. Con ustedes, Puro Amor. Esas cejas que tú tienes son... Son las cejas más bonitas. Y esa boca que tú tienes es la boca más bonita. Ese cuerpo que tú tienes, ay, mi querida muñequita. Tu pecho es un manjar de frutas. Tu ombligo es una copa de oro donde yo tomo tu amor. Tu vientre es un pesebre donde mi alma llega y duerme tranquila al compás de mi canción. Hemos escuchado entonces cómo se presenta una prosopografía como la hacemos nosotros, simples mortales, o como la puede presentar un poeta. Para ellos, hombre, mucho más rica. Pueden ustedes encontrarla ya sea en el formato original o la pueden descargar de la red internet. Bien, después de la prosopografía, entonces vamos a mirar la etopeya y un ejemplo de etopeya. ¿Qué es entonces la etopeya? Mire, aquí tenemos muchas oportunidades que nos dicen descripción de virtudes, defectos, rasgos morales, características, conducta, personalidad, forma de ser, forma de pensar, forma de comportarse una persona. Todo eso es lo que uno tiene por dentro. De manera que en el ejemplo que vamos a ver de una etopeya, van ustedes a entrar en materia y a decir, pues si yo he hecho tantas etopeyas. Veamos esta. Esther, mi abuela, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a estar ahí contigo cuando uno la necesitaba. Aunque no era una mujer moderna y de mente abierta, sí era una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitaba ser escuchado. Entendía tus problemas, dando siempre los mejores consejos. ¿Cómo no extrañar a una mujer así? Trabajadora, noble, paciente, amorosa. Ella era la luz en la oscuridad, la esperanza en medio del desastre. La mujer que con su particular forma de pensar y ver la vida, llenó de alegría y amor la vida de todos quienes la conocimos. Los textos que ustedes encuentran resaltados con color verde, están intencionalmente señalados para que usted se vaya fijando. Esa es la parte interior de esa señora. No hemos dicho si era una persona de color moreno, de cabello ensortijado, delgada, bajita. Eso no lo hemos dicho. Ningún rasgo físico. Hemos dicho es todo lo que ella tenía por dentro. Cómo era la forma de ser. Eso se denomina etopeya. Bien. Continuamos entonces y miremos el retrato. Recuerden que el retrato es la combinación de las características internas y de las características físicas. Cuando combino, por ejemplo, es una mujer hermosa. Estoy diciendo lo externo. Es una mujer hermosa y buena. Buena es el rasgo interior de la persona. La forma de ser. Allí entonces tengo un retrato. Veamos un ejemplo que nos ayude. Este texto es extraído de un libro llamado La familia de Pascual Duarte, del español Camilo José Cela. Y miren que conocemos aquí la parte interna y la parte externa. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Dinís y era portugués. Cuarentón. Disculpen. Cuarentón cuando yo niño. Alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para arriba. Perdón, que se echaba para abajo. Según... Paremos entonces. Paremos un mes. Espere que me faltó... Ah, es que usted me... ¿Cualquiera? Listo. No, vamos a empezar por... Bueno. Paremos un mes. Veamos el ejemplo entonces de un retrato. Es un texto de Camilo José Cela que aparece en una obra muy, muy hermosa llamada La familia de Pascual Duarte. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Dinís y era portugués. Cuarentón. Cuarentón cuando yo niño. Y alto y gordo. Como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Según cuentan, le tiraban las guías para arriba. Pero desde que estuvo en la cárcel, se le arruinó la prestancia. Se le ablandó la fuerza del bigote. Y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo. Y siempre que podía, escurría el bulto. Y procuraba no tropezármelo. Era áspero y brusco. Y no toleraba que se le contradijese en nada. Manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Entonces, fíjense ustedes, hice dos tipos de subrayado. Los subrayados lisos o que intentaban ser rectos, muestran la parte externa, la parte física. Esta es la guía de los bigotes, la puntica de los bigotes. La prestancia. Ya esta otra acá, la prestancia, mire que el tipo de subrayado que le hice fue diferente. La fuerza del bigote, la fuerza de la voluntad la tenía en el bigote. Era áspero. Ya esta es la parte interna. No le gustaba que lo contradijesen. Así, si uno tuviese la razón, él siempre quería mantenerla. Esas dos formas de presentar la descripción de Esteban Duarte Diniz, muestra la parte física, externa, y la parte interna, o el etus. Y por eso es que conformamos un retrato. Ahora, en otras oportunidades, podemos hacer una caricatura. La caricatura se hace con un fin predeterminado. Puede ser para ridiculizar al personaje, o para emplear la deformación, la exageración o desproporción como un medio para tomar en broma a un personaje. O también para construir o para ofrecer una opinión. Esa es la mirada particular de alguien, sin caer en la vulgaridad y en lo grotesco. Un ejemplo de caricatura lo tenemos de David Sánchez Juliao, este ilustre escritor que falleció hace dos años larguitos, con su texto del flecha, lo pueden encontrar en este enlace. Y allí usted, pues, escuchándolo, va a tener la oportunidad de reírse, póngale unas 20 veces. Si no se ríe unas 20 veces es porque usted no ha entendido. Bueno, dirán ustedes, me reí 19 veces, me conmoví hasta las lágrimas en tres oportunidades, me dio coraje en otras dos oportunidades. Porque se van describiendo lugares y situaciones que logran eso, logran conmover al escucha o al lector. Recuerden, darle una miradita para que ese enlace lo disfruten y lo compartan. Además, hubo un excelente autor colombiano. Él se fue para Francia cuando sacó su famosa, el famoso audiolibro, el Flecha. Se lo llevaron para Francia porque fue el primer audiolibro que hubo en el mundo. En Colombia no se le dio el valor apropiado. Pero allá lo trataron como a un rey, lo elogiaron, lo llevaron a conferencias, a universidades. Volvió a Colombia y aquí en Colombia otra vez, el mismo común y corriente que usted se encontraba en cualquier calle. Bueno, veamos un ejemplo entonces de caricatura. La caricatura, repito, se hace para deformar, para reírnos o para criticar a alguien o a algo. Esta poesía de Quevedo se llama A un hombre de gran nariz. Leamosla en silencio. Y notarán ustedes que siempre está el autor haciéndole mofa a una nariz. Que es grande, que parece un espolón, que es un elefante boca arriba. Son las doce tribus. Es una pirámide. Es una caricatura. Pero la caricatura también puede ser gráfica, como esta que encontramos en el periódico ADN, editado en Medellín, el 2 de mayo. Al día siguiente de la celebración del Día del Trabajo, mire, tiene una frase que es caricaturesca y tiene un gráfico que refuerza esa caricatura. Mire, los que no tenemos camello, celebramos el Día del Trabajo descansando. Mire qué ironía. Si no tiene trabajo, no tiene camello, ¿cómo va a descansar? Si ha estado descansando todo el tiempo. Ha estado desempleado. Y miren el personaje en el suelo. Bueno, está sobre el pasto. Allá se ve una banca, entonces eso tal vez sea un parque. Mire la barriga que tiene, las piernas, el tipo de calzado que usa. Y pensar a uno, bueno, puede ser un habitante de la calle. O puede ser alguien cansado de buscar empleo y no lo encuentra. Así es la caricatura. Para uno criticar cierta situación o a cierta persona. Veamos otro tipo de descripción, que es la descripción de lugares. Cuando describe un lugar, eso se denomina topografía. Hay personas que tienen esa profesión. Son topógrafos. Trabajan midiendo lugares. Solares, edificios, fincas, carreteras. Bien. Este es de Howard Lovercraft. Es también un audiolibro que se llama El Pantano de la Luna. La fuente de todos los problemas era la ciénaga, según me contó Barry la noche de mi llegada al castillo. Alcancé el poblado de Kilderry en el ocaso veraniego, mientras el oro de los cielos iluminaba el verde de las colinas y arboledas y el azul de la ciénaga, donde, sobre un lejano islote, unas extrañas ruinas antiguas resplandecían de forma espectral. El crepúsculo resultaba verdaderamente grato, pero los campesinos de Valley Lowe me habían puesto en guardia y decían que Kilderry estaba maldita, por lo que casi me estremecí al ver los altos torreones dorados por el resplandor. En este texto de Lovercraft es un texto de terror y encontramos que describe sabiamente el lugar. Muestra las colinas, el islote, la ciénaga, la laguna, cómo era el castillo. La descripción, incluso, da algunas aproximaciones que los vecinos le han indicado. La descripción de lugares es lo que denominamos topografía. Bueno, ¿y para qué me va a servir todo esto? Para que cuando estemos intentando ejercitarnos en el proceso escritural, pues hay lugares que es necesario describir. Hay personajes que hay que decir cómo son, tanto física como internamente. Y de pronto de alguno de esos personajes queremos burlarnos, hacer una broma, darle un toque de humor o simplemente queremos hacer una crítica social. Para ello, entonces, lo más conveniente, aprender a describir, manejar todos los secretos de la descripción. También puedo describir las cosas tal cual como ocurren en el tiempo. Y entonces se denominará una cronografía. ¿Para qué la cronografía? Para meter al lector en una época. Para introducirlo en un tiempo determinado. De manera que en un texto cualquiera se pueden combinar sabiamente, no colocados así al garete, sabiamente, descripción de personas, de lugares, de hechos, de situaciones, del tiempo, de la forma de ser de alguien. Veamos un ejemplo de cronografía. ¿Para qué la cronografía? Después del huracán volvió, perdón, después del huracán el mar volvió a la calma. Los vientos cesaron y salió de nuevo el sol. Pero todo se veía diferente que antes de que este fenómeno de la naturaleza arrasara con la isla. A la mañana siguiente, los puertorriqueños salieron a las calles y comenzaron con los trabajos de reconstrucción. Todos estaban conscientes de que si unían sus esfuerzos, pronto iban a recuperarse. En la actualidad, los habitantes de Puerto Rico esperan la temporada de huracanes más preparados que antes, para que ningún huracán los vuelva a tomar por sorpresa. ¿Cómo sé entonces que es una cronografía? Mire, me dicen, después del huracán, o sea, al día siguiente, el mar volvió a la calma. Salió de nuevo el sol. Un día nuevo. Todo se veía diferente. A la mañana siguiente, otro día, comenzaron con los trabajos de reconstrucción. Después de un vendaval de estos, la reconstrucción demora varios días, meses, incluso años. En la actualidad, entonces mire que me va haciendo un recorrido a través del tiempo. Ese recorrido o esa cronografía podemos solicitársela a nuestros discípulos cuando ellos comienzan a decir su historia de vida. ¿Quiénes son ellos? Entonces, algún discípulo dice, bueno, yo nací en el año 1980, nací en Bogotá. Mis papás me trajeron a los tres días para Caramanta. Allí estuve hasta que tuve ocho años, tiempo en el cual mis padres se fueron para Jericó. Estando en Jericó, a los 15 años, a punto de graduarme, a mi padre le salió un mejor trabajo y nos fuimos para San Vicente del Caguán. Y sigue él haciendo esa cronografía, contando lo que sucedió a través del tiempo en la vida de este discípulo. Ahora, ¿quién no ha intentado o no ha manifestado alguna vez parte de su historia de vida? Todos hemos contado algo. Hace un mes yo estaba en tal parte cuando pasó esto, esto y esto. Y ahora, menos mal que no estoy allí, de la que me salvé. O alguien que dice, bueno, yo me casé hace 22 años. Vivo feliz afortunadamente. Me he ganado la lotería siete veces. La primera en tal momento. Cuando eso, compré mi primer carro. Bueno, para una persona afortunada, este tipo de cronografía. Ahora, si usamos la cronografía solita, específicamente, Muchachos, vamos a escribir nuestra historia de vida. Y vamos a insertar en ella algunas anécdotas. Allí, sin querer, estamos imbricando, juntando, tanto descripción como narración, argumentación y exposición. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no hay un solo tipo de texto? Generalmente, los textos se van juntando, se van superponiendo. Aparecen varios al mismo tiempo. Pero hay uno que tiene primacía, que se destaca sobre los demás. En este caso, la cronografía, la historia de vida, o la línea del tiempo de una persona, de un hecho, de una situación, o incluso de la vida de un pueblo, una ciudad, un país. La cronografía es un buen elemento para desarrollar las habilidades escriturales, en donde se conecten sabiamente la lógica y la coherencia.